...y la incertidumbre de quién sería el que llovería el gato al agua. Dirigió la contienda el señor Ramos Marcos, que en algunas fases fue muy protestado. Amonestó a Milla por juego peligroso, Rechac se sentó en el banquillo y Cruyff en el palco. Los primeros 45 minutos fueron flojos, de fútbol malo y muy aburrido. Un español excesivamente a la defensiva y el Barça dominador de la contienda, pero con ritmo lento y sin crear nunca ocasiones claras de peligro. Tal vez esta, con disparo de Eusebio, fue la más clara. Los primeros compases del encuentro fueron de la máxima presión local y esta jugada fue la tónica de los primeros 10 minutos. A los 10 minutos, precisamente, una entrada de Milla a Orejuela trae como consecuencia la tarjeta amarilla para el primero y la sustitución del segundo por Pineda, con el trastorno táctico de Clemente. Gai disparó a puerta por primera vez para el español en el minuto 25 de esta primera mitad. Ocho minutos después, un esguince de Tobillo obligó a sustituir a López Recarte por Urbano. La ocasión más clara del primer tiempo la tuvo el español, con la jugada de Zubillaga, disparo final de Pineda y Zubicerreta que detiene sin problemas. Así termina este primer tiempo soporífero. Ya en la segunda mitad, Roberto remata esta falta de cabeza. Pero el Barça juega más rápido y triangula mejor. Como consecuencia del lanzamiento de esta falta cometida Julio Salinas, Eusebio tiene esta clara ocasión. Francis Cabral es el protagonista de esta jugada, con cruce final de Urbana. Zubicerreta tuvo poco trabajo, pero lo solventó bien. Esta jugada de Soler es el preludio al primer gol de la noche. Tras el lanzamiento del saque de esquina, con que concluyó la jugada de Soler, vendría el primer gol por obra de Beguiristain. Ahí lo tiene. Era el minuto 16 de la segunda mitad. Milla, con pase a Beguiristain, y este de esta forma bate a Encono por primera vez. Dos minutos después, y en pleno apogeo futbolístico a Zuburana, la entrada de Gey a Roberto es castigada con penalti. Ahí tiene la jugada repetida. Roberto y Gey. Lanza así Roberto y consigue el segundo tanto a Zuburana. De nuevo el lanzamiento. Pero el español tuvo que abrir sus líneas, y el Barça hizo lo que quiso. Únicamente las acertadas intervenciones de Encono evitaron una goleada más abultada. En esta ocasión, ni Beguiristain ni Roberto llegan a rematar el balón. A la media hora, el disparo de Beguiristain es desviado por Encono. El español hizo muy poco en el aspecto ofensivo. Este fue lo mejor. La indecisión de Eloy la aprovecha Beguiristain, pero el guardameta al Biazul le saca bien el balón de los pies. Ya en el minuto 40, el disparo de Carrasco obliga a Encono a detener un balón en dos tiempos. Gey lanza así esta falta para el español. Justo en el tiempo reglamentario, Encono salva los disparos de Julio Salinas y Carrasco. Al final, Barcelona 2, Español 0, victoria justa azulgrana. Se acabó esa polémica, una polémica para usted extraña, ¿no? Bueno, extraña que normalmente que todos los extranjeros o entrenadores o futbolistas que tienen que entrar en España hagan un transmite y entonces hay que aprobarlo. Yo creo, yo no veo extraño. Se acabó el absurdo y el entrenador puede estar en su sitio, que es el banquillo. Récord de recaudación en el estadio Martínez Valero, aunque no se llenó. Casi 50 millones de pesetas. Después de cuatro años, ha vuelto el fútbol de primera a Elche. Minutos iniciales de partido extraños, sobre todo por parte visitante. A los ocho, pelotazo de Sánchez, error de Alex Sánchez, remate de Claudio y buena intervención de Suiza Reto. Verán la jugada repetida. Fue la ocasión más clara del Elche durante todo el partido. A los 15 minutos, de nuevo Claudio será protagonista. A su centro, no ha llegado Roby. Fue solo un rato de desorientación barcelonista. A los 18 minutos, Milla cede a Urbano, que profundiza y dispara. Julio Salinas marca el 0-1. Podrán ver en la repetición cómo el guardameta Miguel no puede atrapar el seco disparo de Urbano. Que había aprovechado muy bien el pasillo que le había dejado la defensa del Elche. Finalmente, Julio Salinas, a trompicones, consigue llevarse el balón y marcar. Con este gol, comenzó otro partido. El Barcelona mejoraba cada minuto de juego. Soler, por la izquierda, encara el área rival. Roberto le ayuda buscando el desmarque. Pero tras recortar con la pierna izquierda, no tiene la misma sensibilidad con la derecha. Es la repetición de la jugada. A la media hora, el merecido premio al aluvión de juego azul y grana. Por la banda derecha, tocan con acierto Carrasco, Roberto y Eusebio. Julio Salinas, que seguirá demostrando cada domingo los errores de otros al traspasarlo, gana la acción a su ex compañero Liza Nanzu y repite. 0-2. Esta es desde el inicio la jugada repetida. Va a tocar Eusebio. Eusebio. Pide el balón el número 6, Roberto. Con la pierna derecha, marca Julio Salinas. Quizás no estuvo muy afortunado Miguel. Guarameta del Elche. El conjunto ilicitano llevaba casi 20 minutos sin salir de su campo, hasta que Bracum envía a Barroza con intención. El uruguayo falló en el control. El Barcelona de Cruyff es generoso en la ofensiva. Con 0-2 no pensó nunca en replegarse. Milla ha servido largo. Eusebio va a poner a prueba a Miguel. Tras el lanzamiento de esquina, será Milla quien lo haga, aunque con fuera de juego de un compañero. Finalizaban así los primeros 45 minutos, 30 de los cuales fueron una magnífica selección de juego ofensivo. Se acomodó algo el Barcelona tras el descanso. Aún así le sobraba fútbol ante un flojo rival. La falta a Soler. Finalmente la va a golpear Milla. También por la izquierda va a entrar ahora Beguiristain. Tarjeta para Sánchez. Tocará Julio Alberto y rematará de cabeza Roberto. De nuevo el balón a córner. Lo va a lanzar Carrasco. Miguel Guardameta del Elche nos hace recordar a los porteros sudamericanos y Julio Salinas no puede aprovechar la cesión de Alex Sánchez. El capitán azulgrana va a conseguir un buen gol. Amor, que había sustituido a Eusebio, va a ser artífice indirecto del mismo. Su demostración de fuerza física y coraje origina esta falta. La va a lanzar Carrasco. Con la derecha, por cierto. Marcará Alex Sánchez. Podrán apreciar la jugada mejor en la repetición. La valentía de Alex Sánchez. Con una potente entrada desde atrás. Y su soberbio cabezazo. El Guadameta Miguel apenas puede rezar el gol. Prácticamente concluyó el encuentro tras este 0-3. Es una repetición más del gol. No obstante. A tres minutos del final del encuentro, Julio Salinas pudo de nuevo marcar. El árbitro del encuentro, Urizar, discretito, entendió que con 0-3 no había por qué pitar penalti. El Barcelona de Cruyff, en dos jornadas, 4 de 4 en puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra. Al Barcelona se le escapó el primer punto del no-camp cuando faltaban tan solo tres minutos para acabar el partido. Si bien es cierto que desde el minuto 21 de la segunda parte, los azulgrana jugaron con un hombre menos por excursión de Alex Sánchez por doble amonestación. El colegiado gallego García de Loza, que fue muy protestado en la segunda parte, amonestó también a Recarte, Zubizarreta y Nando. El Barcelona dominó con comodidad el centro del campo durante todo el partido, a excepción de dos intervalos, uno en cada periodo en que los valencianistas enseñaron los dientes. Después de unos minutos de auténtico taquicol ante la portería de Ocho Torena, la primera oportunidad del Valencia llega en el minuto 12, después de un error de milla del que se aprovecha Nando. Finalmente, Flores remató, pero Alex Sánchez envió a córner. Como es habitual, Cruyff ordenó atacar con insistencia, pero la resolutiva defensa ordenada por Espárrago obligó a los azulgrana a intentar sorprender a Ocho Torena con lanzamientos lejanos. En el minuto 36, el portero valencianista tuvo que intervenir tras una jugada a tres toques iniciada por Alex Sánchez, que cede a Salinas y este de espaldas a la portería, deja la pelota a Roberto, que ayer fue el hombre más incisible. Los últimos diez minutos de la primera parte, el Barcelona incidió más en el ataque y la falta de ideas en el interior del área se intentaba arreglar con disparos lejanos. Ahora quien lo intentó fue Salinas. Las oportunidades de marcar más claras del partido se las repartieron ambos equipos en los últimos tres minutos de la primera parte. Tras la magnífica jugada de De Willstein, el remate de Roberto se lo encontró materialmente en las manos Ocho Torena. La lentitud atacante de los visitantes les impidió en el minuto 44 de sacar provecho de esta oportunidad. Flores no estuvo afortunado. Julio Alberto volvió a probar fortuna instantes antes de llegarse al descanso. El resultado en aquel momento era de empate a cero. Las protestas a la actuación del árbitro llegaron coincidiendo casi con el inicio de la segunda parte. En el minuto 3, Eloy encara la portería de Zubizarreta y Alex Sanko sale a su encuentro. El colegiado, que estaba muy lejos de la jugada, indicó el punto de penalti. Ahí vemos repetida la acción. Alex Sanko, Eloy, y la caída del delantero. Las protestas de Alex Sanko le costaron la primera tarjeta amarilla. Luego vendría la segunda. El encargado de lanzar el penalti fue el jugador Fernando y Zubizarreta estuvo muy oportuno tanto en el primer, deteniendo el primer disparo, como luego el remate posterior de Flores. La intervención del Meta Vasco motivó a sus compañeros que de nuevo se volcaron al ataque pero sin la precisión con que sueña Cruyff. Los ataques locales creaban huecos de los que el Valencia intentó sacar provecho. Ahí vemos a Zubizarreta jugando prácticamente de líbero. Zubizarreta vio la tarjeta amarilla tras una dura entrada al delantero Eloy. Finalmente ambos jugadores se repusieron y la falta que señaló García de Loza fue sacada sin consecuencias. Y solo cuatro minutos después de una entrada de Alex Anco, esta que hemos visto, a Fernando, es castigada por García de Loza con falta y con la segunda tarjeta amarilla lo que obligaba a Alex Anco a abandonar el campo. La baja de este jugador inicialmente no se acusó y el Barça siguió buscando el gol insistentemente. Y este llegó finalmente en el minuto 25 tras una falta al borde del área lanzada por Beguiristein. Esa falta es rematada de cabeza por el ex valencianista Roberto que consigue así el 1-0. Vemos como Bosio no llega a la pelota pero sí Roberto en su remate. Ruiz, pese a llevar un gol de ventaja y a tener solo 10 hombres en el campo, fiel a su compromiso de ofrecer un fútbol de ataque, decidió el cambio de un delantero, Salinas, por un centrocampista atacante, Amor, aunque instantes antes Serna había estado calentando en la banda. Ese cambio provocó que el Valencia adelantase sus líneas y finalmente llegó el gol en el minuto 42. Era el tanto del empate que consiguió de este modo Flores. El público protestó falta por la acción que Fernando le roba al portero Zubizarreta. Finalmente, el delantero Flores fue quien impulsó el balón al fondo de las mallas y entre abucheos finalizó el partido. Reparto de puntos. ...y únicamente entretenido durante el segundo periodo, cuando el balón llegó más a las áreas, sobre todo a la que defendió Zubizarreta. Pedro Omar y Zabalza, entrenador osasunista, presenció la primera mitad de pie en la entrada del pasillo de vestuarios, en apoyo a la iniciativa del Comité Nacional de Entrenadores. En el equipo de enfrente estaba Cruyff, el acusado, que esta vez no logró que su equipo mantuviera la iniciativa. En el Sadar no jugó un Barcelona dominador y lo que hizo de positivo hay que anotárselo a esta ya realidad del fútbol, Luis Milla, número 4, que carga con la responsabilidad de mover a todo un equipo como el azulgrana. En este soso primer tiempo nadie tomó la iniciativa. Osasuna estaba preocupado en defensa y resolvió muy bien la labor. Vaquero apenas se movió, tapado por De Luis, y Pepín hizo que Salinas no actuara más que en la primera mitad. Osasuna no se empleaba más que a la contra y en esta, protagonizada por Pizzo Gómez, Urbano va a derribar a Robinson. 27 minutos de partido. Soriano no señaló nada. Véanlo de nuevo. Único lunar del colegiado en este partido. Pese a todo, el Barcelona mantenía sus posiciones. Con esa defensa adelantada en la que Alessanco se multiplica para organizar los ataques junto a Milla. Pero a los 32 minutos, este es el inicio de la jugada, llega el gol de Osasuna. Se escapa a Robinson, Ibáñez cede a Pizzo Gómez y el envío de este lo cabecea al propio Ibáñez, picado hacia un poste donde no llega Zubizarreta. Esta es la repetición. 32 minutos de partido. Primer gol para Osasuna. Y el cabezazo de Ibáñez. 1-0. Nuevo contragolpe osasunista. Otra vez por la banda derecha. Juega Pizzo Gómez. El remate de Robinson lo desvía Zubizarreta. Acababa la primera mitad con un disparo del estático Salinas que no creó mayor peligro. Gary Lineker salió tras el descanso. El Barcelona buscaba mayor empuje en un ataque que apenas había encontrado huecos. Se mete Begiristein. Tropieza y en este nuevo contragolpe tiene que actuar Zubizarreta al estilo Bullo. Este saque de esquina dará origen a otro que provoca el gol del Barcelona. Sánchez desvía al tiro de Alessandro. 12 minutos del segundo periodo. Lanza Begiristein, toca Roberto y marca Vaquero. Ese es el momento. Empate a uno a los 57 minutos de partido. Repetición del gol barcelonista. En adelante el dominio fue del equipo Navarro. Rípodas va a rematar a la media vuelta. Pizzo Gómez es un ídolo en el Sadar. Ayer hizo un buen partido, sin suerte en el disparo. Vean qué dos ocasiones perdió en sólo unos segundos. A Osasuna no le valía el empate. Al agazapado Barcelona, muy conservador, sí le venía bien. Excelente cabezazo de Martín González. Otra nueva ocasión, saque largo de Roberto a 10 minutos del final, que va a acabar con un disparo de Bustingor. Los azulgrana ya no pisaban el terreno contrario. Esta segunda mitad, como verán, tuvo claro color rojillo. la jugada y el disparo son de Ibaño. Mereció otra suerte Osasuna. Jugó mejor ante un Barcelona que sin duda no habla todavía con el acento que Cruyff quiere imponer en el equipo. El Barcelona ha jugado frente a un decepcionante Sporting el partido más completo de la temporada. Y este hombre que aparece por la parte inferior de la pantalla, Serna, sustituto del lesionado Lexanco, ha sido el artífice de la goleada al marcar dos tantos y dar a Salinas el pase del cuarto gol barcelonista. Los de Gijón no han tenido ni tiempo de asentarse en el campo. El error de dejar jugar solo a Serna le ha costado al Sporting el partido. Y así, en el primer minuto, el central azulgrana ha abierto la goleada con un espléndido disparo. La buena colocación del Meta Blanedo no le ha servido para detener este colocado chut del exhebilista Serna. El Barcelona ha aprovechado el desconcierto de los Sportingistas y nada más sacarse de centro Beguiristain ha dispuesto de una nueva ocasión. Y en el minuto tres y medio Serna nuevamente es el protagonista. Él inicia la jugada y él será quien la acabe. La pelota va a parar a Garling Necker que se acercará al área y Serna con el número tres remata totalmente libre de marcaje. Los relevos en defensa ordenados por Cruyff han permitido al central azulgrana desdoblarse al ataque con una relativa facilidad y con una relativa frecuencia. Dos a cero después de tres minutos y medio de partido. En el minuto siete y sin que los rojiblancos se hubiesen acercado aún a la portería de Zubizarreta Julio Salinas ha marcado el tres a cero tras la intervención de Ablanedo después de un primer remate de Vaquero. En menos de ocho minutos el portero asturiano ha encajado tres goles. En los anteriores cuatro partidos Ablanedo hubo de agacharse a recoger el balón del interior de su portería tan solo en cuatro ocasiones. El Sporting aturdido por la madrugadora goleada ha intentado reaccionar pero la buena defensa mostrada hoy por los barcelonistas no ha dado ninguna facilidad. Quizá por ello los visitantes en la primera parte solo han mandado la pelota a los tres palos otras tantas veces. En el segundo tiempo solo lo han hecho una vez. El forzado remate que hemos visto ha sido de Moran. Las imprecisiones en los pases han sido constantes sobre todo en los primeros 20 minutos de juego. En esta acción de Tati tienen una muestra del nerviosismo inicial de los hombres del Sporting. El Barcelona seguía atacando con insistencia ante la endebleza asturiana. Ahora la oportunidad es para el luchador de Gilles Staini. En los últimos 15 minutos de la primera parte el Sporting ha aprovechado el momentáneo relajamiento azulgrana y ha dispuesto de las dos mejores oportunidades para reducir la diferencia. Villa aprovecha el balón rebotado en Roberto y se escapa al interior del área pero su vizarreta acaba con las esperanzas del delantero. Siete minutos más tarde un nuevo contraataque asturiano pone en evidencia el riesgo de la táctica de Cruyff. Zubia ha de salir a la desesperada pero la falta de puntería de Villa pese a tener la portería azulgrana desierta posibilita el entusiasmo del público. Y poco antes del descanso una nueva oportunidad para el Barcelona tras este disparo de López Recarte. Con un contundente resultado de 3 a 0 se ha llegado al descanso. Ya en la segunda parte tras una fase de siete minutos de juego anodino azulgrana Cruyff ha sustituido a Milla por Carrasco. En el minuto 12 Roberto ha abierto con un lanzamiento durísimo al poste una serie interminable de oportunidades para su equipo. El ataque barcelonista se ha visto favorecido por un incomprensible conformismo esportinguista. Los hombres de Aranguren en la segunda parte solo se han acercado una vez a la portería de Zubi. La oportunidad ahora es para Beguiristein. Y en el minuto 17 Serna nuevamente es protagonista porque inicia de este modo la jugada del cuarto gol. Ahí recupera nuevamente el balón cede a Julio Salinas y este no perdona en el interior del área. 4-0. Ahí vemos como la posición de Luis Sierra en la parte inferior de las pantallas anula la posible posición de fuera de juego del delantero. El propio Salinas no se conformaba con su actuación personal y en el minuto 22 ha tenido una nueva oportunidad de gol. Ahí vemos el centro y como remata Julio Salinas. Un Barcelona crecido a cada minuto contrastaba con un Sporting que hacía cosas tan inverosimiles como esta que vamos a ver a continuación. Jiménez cede entre comillas el balón a su guardameta. Corner que se sacó sin consecuencias. La lluvia de oportunidades azulgrana no ha cesado hasta el pitido final y en esta última fase del partido Lineker como ahora hemos podido ver ha sido el gran protagonista. En el minuto 37 los asturianos han efectuado lo que podríamos denominar la mayor oportunidad de peligro en la segunda parte. El centro de Villa es detenido sin problemas por Zubizarreta y la jugada tiene continuidad tras el saque del portero. La jugada continúa y se genera una nueva oportunidad para los azulgrana. Ahí vemos a Julio Salinas que tras combinar con Lineker tiene una nueva oportunidad. En el minuto 42 Carrasco muy motivado durante su actuación en la segunda parte le ha puesto en la cabeza de Gary Lineker una nueva oportunidad en forma de balón. El remate ha salido alto y la última ocasión la ha protagonizado nuevamente el británico. Ahí vemos cómo se interna en el área y su centro también sale alto. Tras esta jugada Calvo Córdoba ha puesto punto y final a un partido en que pese al 4 a 0 el Sporting ha salido muy bien librado. El público barcelonista ha premiado con aplausos la actuación de sus jugadores. El triunfo del Barcelona ayer en Atocha se produjo en lo que se podría definir como el partido de los sentimientos contradictorios y las paradojas cruzadas. Sentimientos contradictorios como los de José Mari Vaquero, Chiqui Beguiristain y Luis Mari López Recarte y paradojas como la de Juan Antonio Coicochea, moneda de cambio entre ambos los clubes en la operación de traspaso de los tres primeros. En resumen, un blaugrana vestido ayer de blanquiazul y por si esto fuera poco, otro vaquero, Santi, el hermano mayor de la saga, además de enfrentarse a su hermano José Mari, se encontró con la papeleta de marcar a Beguiristain, convertido en el más peligroso de sus rivales. Bajo este doble prisma analizaremos lo que ustedes vieron ya ayer. ¿Cómo recibe la vuelta a casa de los jugadores de la Real Sociedad Vaquero, Beguiristain y López Recarte? Voy a preguntar, me imagino que es un partido un poco especial para cada uno de ellos, pero lo más importante, a mí no me importa estos ahora, han hecho su trabajo muy bien aquí, pero, ¿qué puede decir? La Real es la única cosa que me interesa. Toda su vida han venido aquí, han vivido aquí y han salido de aquí. Solo espero que jueguen de la misma manera que ellos han jugado con ellos, hace un año y ya estamos muy satisfechos del venimiento. Cruyff pudo sentarse en el banquillo, pero solo antes del encuentro y replicó con ironía sin responder a la pregunta sobre el lugar en que iba a ocupar. Bueno, no lo sé, quizás me voy a sentar con todos ya que al otro lado. Finalmente fue en el Palomar y las cabinas radiofónicas desde donde dirigió a su equipo. Feliz señor Cruyff porque va ganando. Pues en la segunda mitad aquí no entra porque... Se esperaba con expectación la salida del Barcelona al terreno de juego y en especial el recibimiento al trío protagonista. Lo cierto es que se escucharon pitos. Según discurría el encuentro las opiniones se fueron decantando. López Recarte fue víctima de una mayor hostilidad aunque al final los tres se mostraban contentos con el público. El público creo que se ha portado correctamente lo que pasa es que veían que se escapaba el triunfo y bueno, al final pues siempre se pone un poquito en nervioso. Simplemente lo único que esperaba es que animara a la Real y he animado verdaderamente con muchas ganas. Yo creo que la gente de San Sebastián siempre ha demostrado que es inteligente y hoy una vez más creo que nosotros hicimos una etapa de nuestra vida muy importante en San Sebastián yo por lo menos así lo considero y yo estoy muy agradecido a la Real entonces creo que ellos también han mostrado su agradecimiento hoy al haber hecho pues lo normal. Pero es innegable que la afición les echa mucho de menos. Están acabando con el fútbol así a base de los talonarios esto no puede ser pues la Real hace un equipo desde la cantera desde la playa que están jugando los chavales y luego cuando ya llegan a un nivel viene un club que no se gasta ese dinero en cantera sino que lo tiene para fichajes y se lo lleva. Pienso que no debían de haberse marchado ¿Por qué no se debían de haber marchado? Porque la Real ha perdido mucho con ellos La Real me parece que ha perdido bastante con ellos son tres buenos jugadores López Recarte el defensa fue el primer jugador que remató a puerta con peligro en el primer periodo además se incorporó repetidas veces en ataque por su banda aprovechando la fragilidad del flanco derecho de Nostiarra la segunda parte tuvo que estar más pendiente de sus tareas defensivas vigilando a Chiqui Beguilistain fue otro de los beneficiarios de esa misma debilidad defensiva jugó muy pegado a la banda y desbordó en los inicios a Santi Vaquero su rapidez y desmarque le hizo el delantero más peligroso del Barcelona José Mario Vaquero se movió en el mismo lugar de medio centro adelantado que Tosac le asignara con éxito la temporada anterior dinamizó el juego ofensivo de su equipo pero falló a los 12 minutos una clara ocasión para marcar había también entre los jugadores de la Real Sociedad un sentimiento de revancha por la derrota en la final de la Copa pero se repitió el 0-1 de entonces el gol fue marcado por Julio Salinas poco antes de los 8 minutos a pase de Roberto en el primer cuarto del partido del partido el Barcelona pudo haber obtenido una cómoda ventaja ocasiones tuvo para ello por contra en la segunda parte y sobre todo desde que Tosac situó a la rañaga de Líbero y dio paso a Loinaz la Real creó algunas ocasiones claras para obtener un empate que tampoco hubiese resultado injusto así a los 5 minutos Loinaz se quedó solo ante Tui Zarreta y le envió la pelota a las manos a los 20 Goicochea trató de sorprender a Tui Zarreta en el saque de una falta directa y se produjo un gol fantasma y a falta de 13 minutos cuando Zamora al recibir de Gajate se quedó solo ante el portal y envió la pelota junto al poste No obstante la última ocasión volvía a ser del Barcelona a falta de 5 minutos para el final del encuentro Chique Vigiristain ponía de nuevo en apritos a Arconada que tuvo que despejar a Kornel He venido a Tocha muy contento y a San Sebastián lo que pasa es que esta vez he venido con el Barcelona y a defender los coletes de Barcelona y creo que me voy contento porque hemos ganado que es a lo que veníamos Yo he visto a la Real más o menos como siempre con muchísimas ganas de ganar creo que sobre todo 15-20 minutos de la segunda parte donde nosotros nos hemos despistado un poquito ellos han apretado mucho y bueno hemos reaccionado al final pero creo que si siguen así sobre todo físicamente están francamente bien Alex Sanko una vez recuperado luciendo el brazalete de capitán ha desbancado a Serna de su posición de central 27 minutos después se resentiría de su lesión y cedería su plaza a Aloisio que en el pasado lunes efectuó su primer entrenamiento con los colores azulgrana pero el debut de Aloisio noveno jugador brasileño en la historia del Barcelona ha sido solo una anécdota en medio de un vendaval de juego local que esta vez ha sorprendido al Betis el partido el partido ha sido vistoso con numerosas oportunidades de gol sobre todo para los locales el guardameta pumpido que ha visto como en tres ocasiones el Barcelona ha perforado su portería el Barcelona ha empezado avasallando pero los ataques no han hecho intervenir al menos inicialmente al guardameta pumpido unas veces los balones eran estrellados contra los defensas y otras salían desviados de la portería pero ya se evidenciaba el principio de un dominio local que se ha mantenido a lo largo de prácticamente todo el partido la única fase en que no ha habido juego brillante han sido los primeros minutos de la segunda parte la única ocasión en que el Betis ha incordiado a la defensa de Zubizarreta en la primera parte ha sido en el minuto 6 pero Sánchez Valles se ha encontrado con un sorprendente y curtido líbero el propio Zubizarreta instantes después del primer y único susto del Betis a la parroquia azulgrana Vaquero ha empezado a enseñar los dientes más tarde marcaría en el minuto 13 el Barcelona tuvo una buena oportunidad para marcar gracias a una combinación entre Roberto y Vaquero pero el árbitro invaliró la jugada tenemos la oportunidad de ver nuevamente repetida esta acción en que el colegiado señaló falta de los azulgrana pero el encargado de efectuar el primer lanzamiento a portería bien dirigido fue José Mari Vaquero y atención porque cuatro minutos más tarde el colegiado castellano señor Sánchez Moreno ha señalado penalti en esta acción esta jugada ha permitido a los azulgrana adelantarse como enmarcador vemos repetida la jugada de un penalti que los répticos han definido como muy riguroso Roberto renunció a la colocación en favor de la potencia en su lanzamiento vemos repetido como el valenciano no dio opción al portero mientras el público se sentaba tras aplaudir este gol un moreno Aloisio se levantaba del balentillo para hacer ejercicios de calentamiento Alex Sanco había dado muestras de resentirse de la rotura fibriliar que sufrió hace tres semanas todo hacía pensar que Serna sustituiría a Alex Sanco pero Cruyff se decidió por Aloisio era el minuto 27 la sustitución se produjo instantes después retirándose Alex Sanco que parece ser empezó el partido sin estar en perfectas condiciones no estaba del todo recuperado y ahí vemos la primera intervención la primera intervención del brasileño Aloisio su actuación fue correcta el Barcelona sobre todo en la primera parte ha atacado con insistencia y sin lagunas en su juego lo que ha provocado que el Betis se haya limitado prácticamente a defenderse los andaluces como vemos en estas imágenes a la hora de atacar han estado excesivamente lentos en el minuto 38 el Barcelona dispuesto de una de las mejores oportunidades para aumentar la ventaja en este cabezazo de Roberto los remates de cabeza del Valenciano hacen de este jugador uno de los hombres más incisivos del Barcelona y Aloisio en una apurada cesión a su bizarreta antes del descanso el Betis se ha acercado nuevamente al área local ha sido a balón parado y en un disparo del exespañolista Miguel Ángel con el resultado de 1 a 0 para el Barcelona se ha llegado al descanso la segunda parte ha empezado con juego de muy poca calidad por parte de ambos equipos la salida al césped de López Uffarte ha permitido al Betis jugar con más profundidad en ataque y con más ideas un pase del Vasco a Rubén Bilbao ha dado a los visitantes la mejor ocasión del partido que aquí hemos visto repetida para el Barcelona resolvió la situación López Recarte en el minuto 15 ha habido una jugada polémica en el área vética los azulgrana han reclamado penalti de Sánchez Valles instantes más tarde Cruyff ha efectuado el segundo cambio del equipo y ha sustituido a Serna por López Recarte mientras el andaluz ha recuperado la posición de central Aloysio ha pasado a jugar de lateral y en su primera intervención en esa demarcación se ha hecho daño en la repetición vemos el choque con Sánchez Valles después de estar unos instantes en el suelo el jugador ha continuado sin problemas el partido y además protagonizando jugadas de peligro como veremos más tarde poco después en el minuto 19 el recién llegado Serna ha hecho un pase a José Mari Baqueo que el Vasco no ha desaprovechado el delantero va a celebrar junto con Serna este gol era un gol que tranquilizaba los ánimos de los espectadores porque hasta ese momento el Barcelona no estaba jugando bien en la segunda parte una de las pocas réplicas del Betis ha llegado en el minuto 23 en un contraataque derecha que Zubizarreta ha resuelto con decisión pero el Barcelona se ha hecho abiertamente al ataque y poco después Milla ha dejado clara su valía con este fuerte disparo que sale desviado a la izquierda de Bumpido el penúltimo ataque con peligro del Betis lo ha protagonizado un muy activo López Ufarte el aluvión de ataques azulgrana ha llegado en los últimos 20 minutos de partido en esta ocasión Carrasco no llega a materializar una de las acciones más espectaculares del fútbol la chilena un minuto después Eusebio que hoy no ha brillado como en otras ocasiones ha dispuesto también de una buena oportunidad después de esta combinación con Julio Salinas la última ocasión del Betis ha llegado en el minuto 31 y nuevamente ha salido de los pies de López Ufarte pero Zubiza retada detenido sin problemas Vaquero con un cabezazo que se va alto y desviado ha tenido una nueva ocasión de las muchas que ha dispuesto hoy el Barcelona un nuevo shoot un nuevo shoot ahora de Roberto y en el minuto 36 atención a esta jugada porque esta falta de Julio Amilla va a provocar que el colegiado saque la segunda tarjeta amarilla a Julio quien había protestado anteriormente el penalti señalado al Betis y que así veía la segunda tarjeta amarilla lo que obligaba a Julio a retirarse del césped y dejaba al Betis con 10 hombres el minuto 37 Milla ha dispuesto de una buena ocasión con este disparo que detiene Pompido y poco después en el minuto 40 ha llegado el 3 a 0 definitivo el gol ha sido de Chiquillo de Instaño el Vasco había recibido el pase de Roberto y no desaprovecha la ocasión para marcar era el 3 a 0 definitivo poco después Milla ha protagonizado una nueva caída en el interior del área el colegiado no ha señalado nada y la última jugada del partido la ha protagonizado Aloisio en una jugada que él inicia combina con Carrasco que deja el balón a un compañero y Aloisio que no puede superar la salida de Pompido y con esta jugada se ha llegado al final del partido victoria del Barcelona por 3 goles a 0 frente a un Betis que ha defraudado Real Madrid Fútbol Club Barcelona adelantado a la octava jornada de la Liga Española minuto de silencio que se hizo antes de iniciarse el partido en homenaje al asesinado gerente del Real Club Celta de Vigo Quinocho público abarrotando el estadio Santiago Bernabéu y comienza el partido un partido que el Real Madrid comenzaba sin sustre y sin gallego el primero por sanción y el segundo por lesión y la primera jugada importante del partido Sanchís que ha entrado la pelota en el área aquí Hugo Sánchez dispara finalmente a los cinco minutos de juego cuando se produjo esta primera jugada de peligro el mexicano que había de estar en su línea durante toda la noche y a los 18 minutos Eusebio ha cedido a Julio Sabinas y este ha disparado ligeramente desviado sobre el marco de Bullo vamos a ver inmediatamente la repetición el Barcelona que ya estaba dando los primeros toques de atención que estaba dominando territorialmente aunque las jugadas de peligro hasta ese momento las tenía el Real Madrid López Recarte que ha centrado Beguiristain que se va a hacer con la pelota ahora mismo cede a José Mari Vaquero que hace una jugada importante la pelota da a Intendillo descoloca a Bullo y se produce el primer gol del FC Barcelona Real Madrid 1 FC Barcelona cuando se cumplían 21 minutos de juego la alegría de los jugadores barcelonistas y José Mari Vaquero que se lesionó ligeramente en esta jugada pero que continuó todo el partido vemos la repetición José Mari Vaquero en un muy buen gesto tira con la pierna derecha Tendillo descoloca a Bullo y primer gol del partido ya estamos en 30 minutos de juego Solana que centra y Hugo Sánchez que remata impecablemente de cabeza cuando Real Madrid en los últimos minutos de este primer tiempo estaba muy bullidor tratando de empatar el partido ha estado jugando realmente bien pese a que el medio campo no funcionaba con Mitchell jugando durante todo el partido de Líbero una función que no es en él característica vemos las últimas jugadas cuando Real Madrid pugnaba por lograr el empate que no consiguió pese a la voluntad y el acierto en algunos momentos de los jugadores blancos ya falta muy poco estamos prácticamente en el minuto 42 cuando ocurría todo esto y el juez Sánchez Arminio da por finalizada la primera etapa atención se ruega a don Julio Antonio Ruiz pase por vestuario de jugadores don Julio Antonio Ruiz pase por vestuario de jugadores y comienza el segundo tiempo segundo tiempo que iba a ser pródigo en goles y en emoción en un partido en el que no faltó nunca dada la rivalidad de estos dos importantes equipos Gordillo con la pelota estamos en el minuto doce y medio un error defensivo del fútbol de Barcelona y finalmente Hugo Sánchez a pase de Aldana logra el empate del Real Madrid el mexicano con su pirueta característica ponía en este momento ilusión en los aficionados blancos que veían como empataban el partido después de haber estado jugando un muy buen primer tiempo aunque sin acierto cara a la portería vemos la repetición Aldana que ha sorteado a dos jugadores contrarios cede al centro y Hugo Sánchez con su oportunismo habitual logra el empate en este partido Real Madrid uno fútbol club Barcelona uno cuando se cumplían doce minutos y treinta segundos y prácticamente en un minuto y medio más en dos minutos el Real Madrid dio la vuelta al marcador como premio a lo que estaba exhibiendo desde que se inició el segundo tiempo aquí vemos una pelota adelantada a Esteban que va a centrar para que Aldana logre el segundo gol del Real Madrid Aldana un joven jugador de la cantera del club blanco que está incursionando en el primer equipo del Real Madrid con acierto cada vez que Leo Benáquer lo manda a intervenir eran catorce minutos treinta segundos y ya se cumplían el resultado de Real Madrid dos fútbol club Barcelona uno Esteban Aldana gol veinticinco minutos Urbano por la banda derecha va a centrar un centro impecable como también es impecable el cabezazo de Carrasco que había entrado en el segundo tiempo reemplazando a Lineker y que de esta manera el Lobito logra el empate para el fútbol club Barcelona de la manera que ustedes están viendo en las imágenes Ya estamos en el minuto treinta y seis el resultado era dos a dos una pelota que ha jugado en principio Hugo Sánchez y que finalmente Jordillo viniendo desde atrás logra el resultado de tres a dos para el Real Madrid como vemos en la repetición de esta jugada definitiva para el resultado final El resultado final insistimos que ha sido del Real Madrid tres Fútbol Club Barcelona dos Para presenciar un encuentro donde faltó el gol por la cantidad de ocasiones que hubieron El partido tuvo dos constantes el ataque a Zulgrana y el contragoppe del equipo Omaño El primer aviso lo dio el Zaragoza con esta jugada de Higuera y disparo final de Vizcaíno A los tres minutos la falta lanzada por Begristain la cabecea Roberto y para Chelaver El Barça presiona y la jugada la culminan Begristain Vaquero Carrasco y Chelaver Roberto lanza esta falta que despeja el guardameta Al cuarto de oro a la falta lanzada por Señor la remata Crispín despejando Zubizarreta Un minuto después atención a esta jugada el colegiado pitó libre e indirecto por la entrada de López Recarte a Crispín Dos minutos después el mismo colegiado sacó esta falta fuera del área El equipo Maño pidió penalti presten atención En el minuto 21 Roberto consigue el único gol de la tarde tras el pase de Milla Es el cuarto gol de la jugada de esta temporada en lo que llevamos de Liga El Barça sigue buscando el gol y Julio Salinas culmina así la jugada Megiristañ y Julio Salinas Pero el Zaragoza sabía cómo tenía que jugarle al rival y Villarroya dispara de lejos Crespín y Villarroya Superada la media hora Eusebio tiene esta ocasión para los barcelonistas El rechace va para Carrasco Eusebio Roberto y el disparo final de Eusebio Los locales siguen en su juego ofensivo y en el minuto 40 ni Julio Salinas ni Vaquero aciertan con el gol La media vuelta de Julio Salinas y el remate final de Vaquero Un minuto después el Barça realiza la mejor jugada del primer tiempo Megiristañ Roberto Julio Salinas Megiristañ Vaquero Carrasco y Chelaver Antes del descanso Roberto evita el remate final de Higuera Ya en el segundo tiempo al minuto y medio de juego y Merceta un contragolpe Higuera tiene esta ocasión para el Zaragoza Cuatro minutos después en un nuevo contraataque Crespín culmina una jugada personal Con parada final de Zubizarreta Esta jugada empieza con saque del guardameta que rebota en el colegiado y finaliza con disparo de Eusebio El Zaragoza intentaba tímidamente algo ofensivo y Señor lo intenta desde muy lejos A los 22 minutos Carrasco es sustituido por amor pasando al lugar de Vaquero este al lugar del delantero centro y Julio Salinas a la derecha Tres minutos después Chelaver interviene perfectamente despejando el disparo de Vaquero Tras este pase de Roberto Vaquero y Chelaver observen la repetición A la media hora el centro de Vaquero lo remata Roberto De nuevo el centro de Vaquero y el remate de cabeza de Roberto Tres minutos después el Zaragoza aprovecha una indecisión de defensiva azulana para disparar Crespin desde fuera del área En el minuto 35 debuta el canterano Serer en sustitución de Soler Pero Antic quiere el empate y sustituye a Vilarroya por Glaría y antes Alba lo había hecho por Juan Carlos Observen esta jugada personal de amor De nuevo el Barcelona al ataque Aloisio Begueristain Vaquero y Chelaver De nuevo la jugada Begueristain Vaquero y Chelaver En el minuto 45 presten atención Juanito ve su segunda tarjeta amarilla por esta entrada Begueristain Roberto remata así el saque de esta falta y un minuto después Amor termina una jugada de Begueristain y el propio Begueristain realiza la última jugada del partido Finaliza el encuentro con victoria del Barcelona por 1-0 frente a Zaragoza con regular arbitraje del cántrabo Díaz Agüero quien amonestó a Roberto a Juanito por dos veces Higuera y Milla Aproximadamente 200 jóvenes de las categorías inferiores del Valladolid formaron en las bandas antes del comienzo del encuentro 50 pesetas del precio de cada una de las entradas del partido se destinan a la promoción de esta cantera así como a la construcción en las inmediaciones del estadio de campos para la práctica del fútbol tres campos de tierra y dos de hierba situados como decimos en las inmediaciones del nuevo estadio Zorrilla Los futbolistas del futuro no se perdieron detalle de la salida de sus ídolos del Valladolid y del Barcelona Muchos de ellos habrán recordado a este jugador Eusebio primero en el Valladolid después en el Atlético y ahora en el FC Barcelona El señor Uriu árbitro del encuentro no podía evitar al principio que en el ambiente flotara una cierta psicosis de penalti El Valladolid volvía a jugar en casa después de dos semanas y el asunto del máximo castigo señalado en el partido ante el Real Madrid El equipo local opuso orden rapidez y apeña en el segundo tiempo al constante espíritu ofensivo del Barcelona en un partido que no respondió a las expectativas iniciales Cantatore técnico del Valladolid jugó con cinco defensas Cruyff alineó como lateral a Serna y a Roberto en la posición de Milla hoy ausente por acumulación de amonestaciones En los primeros diez minutos de encuentro el ritmo es lento El Barcelona domina la situación pero parece estar frío Es Lineker el que ve la posición de Vaquero y este el que deja a Julio Salinas que dispara a portería Después de 20 minutos de constante presión del Barcelona aunque su juego no tenía brillantez parece haber una reacción en el Valladolid Aloisio el jugador más destacado de la defensa tiene que hacer falta a Fonseca El capitán el capitán Minguela encargado de golpear faltas y envíos largos en el Valladolid busca el segundo palo Lineker ha bajado con peña y despeja vuelve a controlar la situación Moya y vuelve a despejar Serna y es a la salida del área Minguela quien empalma de esa manera El público se queja al filo del minuto 28 de la dureza con que se emplean los jugadores del Barcelona pero para el señor Urión no existe tal intención y deja transcurrir esta jugada Es una rápida proyección ofensiva del Barcelona con Eusebio y finalizada con este tiro de Vaquero El Valladolid adelanta líneas a partir del minuto 30 momentos que coinciden con un descenso en la presión del Barcelona En el 31 Peña sabe desplazar sin falta a recarte y tirar a puerta de esa forma Los últimos 10 minutos se juegan tan solo en medio campo Es entonces cuando es más patente que en ningún otro momento del encuentro la psicosis derivada del último partido que el Valladolid jugó en casa y jugadas como esta en la que un hombre local se tira del área abundaron en esas fases del encuentro A falta de 5 minutos para el descanso lo único que llama la atención son las faltas que se cometen en el terreno de juego como esta de Roberto Peña Acción antireglamentaria que protesta Minguela con la consiguiente reacción del señor Urío En el segundo tiempo Cruyff retiró a Lineker y dio entrada a Sergi jugador que debuta esta temporada después de superar numerosos problemas de lesión de rodilla y de intervenciones quirúrgicas Sergi desplazó a Roberto al medio del campo y ocupó la posición de Milla Ese cambio motivó también que Carrasco pasara a jugar de extremo derecho con la sustitución de Lineker El moreno es el jugador que tiene que entrar en falta a Carrasco para evitar su internada en el área Begristain observa el ángulo en la portería pero de repente surge la cabeza de Alvesa y envía a córner El partido fue adquiriendo la tónica del principio con constante presión del Barcelona Todos sus hombres volcados al ataque pero sin acierto ante portería Y cuando el Barcelona insistía más en su presión De repente despertó el Valladolid Es muy posible que el equipo local haya estudiado en vídeo los encuentros del Barcelona y haya visto que cuando todo el equipo se vuelca en el ataque se le puede sorprender con rapidez Pero el público no se podía creer que esta gran carrera de Peña fuera culminada de esa forma Zubizarreta frustra el tiro de Jankovic Esas arrancadas de Peña fue casi lo único que animó el partido aunque los ánimos de la defensa del Barcelona parecieron alterarse en esa fase del encuentro Aloisio tenía controlada la situación en la subida al ataque de Milius pero Zubizarreta despertó el grito en la grada Nos encontramos así ante un Valladolid desmelenado y un Barcelona que tiene que ceder en su empuje ofensivo Los jugadores de ambos equipos pelean con la entrega que reflejan Aloisio y Jankovic O también a continuación Peña y Recarte El delantero local ha superado a dos defensas del Barcelona y tiene una de las mejores ocasiones del encuentro Solo dos minutos más tarde del anterior y de ahí quizá el lamento que adivinamos en la repetición Ya en el minuto 21 Cruyff retira a Carrasco y da entrada a Amor otro de los jóvenes valores azulgranas Amor se coloca por delante de Sergi y Vaquero de delantero centro Y es que el Barcelona no se conforma con el empate Tampoco parece afectarle las situaciones de peligro que acaba de forzar su contrario Un constante espíritu colectivo inunda a sus jugadores Esta es su gran ocasión Primero Vaquero y después Julio Salinas tras el centro de Eusebio Y todo esto fue lo destacado del encuentro Una reseña al árbitro del partido señor Urío que tuvo una correcta actuación Supo estar en su sitio sobre todo en entradas como esta de Serna a Jankovic en la que inteligentemente dialoga con los jugadores antes que hacer uso de las tarjetas al tiempo que Serna acude a disculparse ante Moya quien por cierto también realizó un gran encuentro Se consumaba así el cuarto empate del Barcelona en el nuevo estadio de Zorrilla en los últimos cuatro años asistieron a este encuentro unas 18.000 personas la recaudación oficial alcanzó la cifra de 25 millones de pesetas Una tarde luminosa y una temperatura más propia del sur que de Asturias han acogido el partido entre el Real Oviedo y el Barcelona El estadio Carlos Tartieri ha ido llenándose lentamente desde una hora y media antes del encuentro Lentamente no solo por la gran afluencia de espectadores sino por el nuevo sistema informatizado de entrada a este campo Un sistema de código de barras en billetes como este y con unos tornos que impiden el fraude y la falsificación y que al final de temporada supondrá unos beneficios para el club de unos 45 millones de pesetas Los tornos están conectados a un ordenador central situado en el propio estadio que registra instantáneamente la entrada de los espectadores por cada una de las puertas Este sistema tiene una ventaja desde luego que es la información que proporciona Segunda ventaja que podríamos indicar sería la capacidad que tiene para evitar el tifus que se da en muchos de los estadios y como tercera ventaja pues obviamente es su coste es un sistema a la altura y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clubes Sin grandes inversiones cualquiera de los clubes puede fácilmente tener instalado y beneficiarse de los apoyos y de las informaciones que proporciona el sistema GATT Desde la puesta en práctica de este sistema se ha descubierto que hay mucha gente que se cuela a los estadios Digamos que por lo menos lo que hemos descubierto es que ahora ya está habitado totalmente Este novedoso sistema único en Europa ha sido hoy estudiado por los responsables de la Liga del Fútbol Profesional y por directivos de algunos clubes de primera división La Liga podría implantar estos tornos informatizados en todos los estadios españoles Hemos venido a ver el sistema que tienen de acceso y control y en principio nos parece bastante válido bastante bueno y como se sabe pues estamos examinando todos los sistemas posibles para que en su día la Liga adopte uno que sea utilizable por todos los clubes y tener de esta forma una unidad en cuanto a la decisión a adoptar para controlar el acceso a los estadios y de esta forma El Oviedo ha recaudado 20.700.000 pesetas A veces como hoy hay que agradecer a dos equipos en este caso Real Oviedo y Fútbol Club Barcelona que su ambición por ganar se haya traducido en más de 90 minutos de juego brillante a veces pero emotivo y vibrante siempre El Barça ciertamente tuvo suerte pero la clase de sus millonarios jugadores sirve para ocasionalmente como hoy resolver un encuentro con aprovechamiento máximo de sus oportunidades por contra el porcentaje realizador del Real Oviedo ha sido lisa y llanamente paupérrimo con desperdicio hasta de un lanzamiento de penalti Abundante representación en las gradas y en el Real Oviedo ahí están los dos capitanes Juvizarreta y Berto el debut de el defensa lateral Cristóbal procedente del Fútbol Club Barcelona este es Vango que juntamente con Luis Manuel han sido dos de los jóvenes jugadores del Real Oviedo seleccionados por Chuspereda para la selección Sub-21 hasta cuatro centrocampistas puso el Real Oviedo sobre los hombres difíciles de controlar del Fútbol Club Barcelona en el centro del campo y este equipo jugó con Julio Salinas hoy como extremo y Lineker como interior en punta más bien como delantero se pidió mano de Serna en este lanzamiento de Cristóbal el hombre que hoy debutaba con el Real Oviedo procedente del Fútbol Club Barcelona y ahí está el primer gol del partido marcado por Vango a la salida al intento de salir a cubrir su colada de Zubizarreta iba el minuto 13 de esta primera parte y era natural y lógica la alegría que compartían espectadores y jugadores sobre el césped del Carlos Tartiel esta es la repetición vean como sale muy bien Vango rompiendo el intento de colocarle el fuera de juego del Fútbol Club Barcelona y como bate a Zubizarreta tuvo más oportunidades todavía el Real Oviedo de aumentar su cuenta goleadora que se iba a quedar en ese solitario gol lanzamiento para Hicks que se revuelve muy bien pero dispara alto 18 minutos de partido a los 21 la oportunidad es para de la Torre que marra este intento de disparo y a los 25 llegaría el gol del empate un barullo en el área del Real Oviedo comete falta sobre Eusebio aquí Sañudo cuando ya se colaba el interior barcelonista la lanza de este modo Beguiristain pega en la barrera el balón se va a Julio Salinas que parece en posición antirreglamentaria lo veremos después en la repetición balón al poste Beguiristain y finalmente Lineker que resuelve Sañudo sacó bajo los palos el balón con la mano pero la pelota estaba indudablemente en el interior de la portería del Real Oviedo repetición del saque de la falta Beguiristain observen la posición de Julio Salinas en línea al menos falla en su primer intento balón al poste Beguiristain y Lineker vamos a verlo desde otra posición ahí está de nuevo Beguiristain Julio Salinas que falla centra sobre portería Beguiristain y finalmente Lineker empate a uno 25 minutos de la primera parte nueva oportunidad ahora para el Fútbol Club Barcelona en los pies de Julio Salinas ahí está solo ante Zubeldia envía el balón excesivamente alto a los 36 la oportunidad para Hicks lanzamiento de Tomás se lleva muy bien con el paraguayo el balón con el pecho y envía fuera y a los 37 el que falla va a ser precisamente su lanzador Tomás López López que se lleva ese balón de Aloisio centro de De La Torre Hicks cambiando los papeles Tomás que falla en su primer disparo y el segundo le sale excesivamente alto observen la repetición de la jugada De La Torre el mexicano del Real Oviedo Hicks ve muy bien la colada de Tomás falló en su primer intento y desperdicia la segunda oportunidad y cuando ya se cumplía el tiempo reglamentario llegaría el segundo gol del Fútbol Club Barcelona que sería como un mazazo para los jugadores sovietistas inicia la jugada vaquero con Julio Salinas lanzamiento en profundidad muy bien para el delantero barcelonista y bate a Zubeldia por bajo de nuevo el gol que sería el segundo insistimos y último del Fútbol Club Barcelona no hubo tiempo para más en la segunda parte Vicente Miera cambiaría al defensa lateral izquierdo el cacho por Luis Manuel intentando darle más profundidad al centro de su ataque a los cuatro minutos iba a producirse una primera intentona del conjunto Carballón sobre la portería de Zubizarreta es añudo el balón finalmente va a acabar en poder del Fútbol Club Barcelona Milla muy retrasado en este partido más que nunca y salida desesperada de Zubeldia lanzamiento de uno de los seis saques de esquina que votó en este segundo tiempo el Real Oviedo rebotado en la defensa al balón llega a Tomás que dispara desde lejos así alto a los diez minutos la oportunidad es para Vaquero dribla muy bien a Luis Manuel y envía fuera rozando el poste izquierdo de la portería de Zubeldia cinco minutos más tarde Julio Salinas llega primero Zubeldia se va a Lineker y entra Sergi intentaba reforzar el centro de campo de este modo cruiz al que no le gustó hoy su equipo y atención porque en esta oportunidad empezó a equivocarse ya el señor Andújar Oliver que hasta ese momento lo estaba haciendo francamente bien penaltis claros sobre López López que el colegiado Andaluz no señala vamos a ver una tercera toma de la entrada de López López vean que ya va ganándole la acción a Serna y como este se interpone en su carrera pañuelos en las gradas pero después si pitaría un penalti que no fue primero vean como Gis hace una falta sobre Serna y después se deja caer vamos a verlo dos oportunidades más en la tercera verán claramente como el paraguayo hace que el árbitro como se suele decir habitualmente pique en su caída es Gis al que no toca nadie vamos a verlo por tercera vez falta primero sobre Serna intenta irse y se deja caer Berto el capitán obviedista va a ser el encargado de realizar el lanzamiento excesivamente alto se va al larguero y fuera ahí lo tiene desesperación en el capitán obviedista que falló la oportunidad de empatar el partido 10 minutos después una buena jugada en contraataque del FC Barcelona va a culminar la Vaquero con este disparo después de driblar a Gorriarán que detiene Zubelvia a los 38 minutos ocasión para el Real Oviedo Higgs rechace en la defensa de Sergi y lanzamiento de Tomás que sale muy cerca del poste izquierdo 40 minutos una serie de oportunidades para el FC Barcelona que no culminan en este caso ni Valverde ni tampoco lo va a conseguir Eusebio ni finalmente Vaquero que será el último en tocar ese balón y la última ocasión del partido para el Real Oviedo lanzado sobre la portería de Zubizarreta el balón llega a Vango de la Torre Tomás y ahí está de nuevo el mexicano Chepo de la Torre enviando después de tocar un defensa el balón a Córdoba la repetición de esta jugada pierde Vaquero Vango de la Torre Tomás balón para Cristóbal de la Torre y finalmente el balón tras pegar el Serna a Córdoba final del partido con aplausos para los dos equipos y pitos para Andújar Oliver que no gustó en el Carlos Tartier Ahora tengo otra vez esperanzas al artículo porque si juegas un partido tan malo y tienes tanta suerte y ganas el partido por esto puedes estar satisfecho y por el resto no La situación de Julio Salinas hoy ha jugado de extremo y Lineker de delantero centro ¿son pruebas o...? No, no, no con esta gente ahora no hace pruebas porque sabemos lo que saben y los dos han cumplido porque han marcado su gol y después como el fútbol nuestro que no mente hasta el medio campo no podíamos dominar ni un momento un momento dado tenía que sacrificar los dos Prefiero jugar de nueve ante el centro pero bueno estamos alternando últimamente tanto el hogar y está jugando de extremo como yo a ninguno de los dos nos gusta jugar en esa posición pero hay que aceptarlo Yo trato de buscar justificación porque no encuentro nada así que impida estar cerca de la portería y no conseguir el gol pero pienso que bueno a veces digo bueno por la responsabilidad el saber que llegas quizá un poquito precipitado falta de entidad porque en los equipos es muy importante llegar hacia la portería contraria pero luego cuando llegas allí pues tener los hombres adecuados que traten de materializarlo Ha sido un debut un poco especial porque hace apenas 10 días estaba estaba entrenando y por lo menos asistiendo a las convocatorias con el Barcelona ¿Cómo ha visto el partido? Bueno creo que no ha sido un partido de mucha calidad técnica pero de mucha entrega y mucho sacrificio de los jugadores Unas 80.000 personas y 6 millones de recaudación según fuentes del club acudieron a presenciar este encuentro que tenía a Gary Lineger tras una agitada semana como protagonista estelar salió con el 7 en la espalda jugó donde él quiere y marcó dos goles y fue junto a Amador las dos figuras de un partido que no tuvo otra historia que la del color azulgrana A los 5 minutos Beguiristain creó el primer peligro Un minuto después el propio Beguiristain sería el autor del primer gol azulgrana Según Mauregui el gol se produjo demasiado pronto Ahí tienen la repetición Una combinación entre Vaquero y Beguiristain con disparo final de este En el minuto 12 combinación entre Beguiristain Roberto y el cabezazo de Lineger que significa el segundo gol azulgrana Ahí tienen la repetición El centro de Roberto y el cabezazo de Lineger Un minuto después el Murcia llegó a la portería contraria por primera vez El centro de Mejías lo remata Cordero El partido transcurre con una presión total azulgrana y el pase de cabeza de Vaquero lo remata Lineger con la testa Otro cabezazo de Lineger hace lucirse en esta ocasión Amador Presten atención Serna Lineger y Amador Por la izquierda Beguiristain y Vaquero siempre crean peligro Roberto y Amador y finalmente Eusebio enviando el cuero a el travesado Ahí tiene la jugada repetida Disparo de Roberto y intervención de Amador Eusebio que envía el cuero al larguero Ofensivamente Aloisio también aportó lo suyo A la media hora Amador desvía el disparo de Roberto Y en el minuto 36 Eugenio consigue el gol del Murcia De esta forma De nuevo la jugada repetida En ese instante el Barcelona se produce un bajón en su juego que lo aprovecha el Murcia y Mejías lleva el peligro al portal azulgrano Y justamente en el minuto 45 tras esta jugada de Julio Salinas Lineker consigue el tercer gol del Barça Para José Mari Maugregui en este instante quedó sentenciado el encuentro La bonita jugada de Julio Salinas Lineker pidiéndole el balón y de esta forma consigue el Barcelona su tercer gol Se inicia la segunda parte con cambios en los dos equipos Ruda sustituye a Pérez García y Soler a López Recarte ambiente de goleada que quedó en ocasiones de gol Siguió jugando el Barça con fútbol fácil y ofensivo y Lineker tuvo otra oportunidad La presión local era total y Vaquero envía el cuero por encima del travesaño Las coladas por la derecha del ataque azulgrana eran peligrosas y Amador tuvo que intervenir A los 11 minutos el disparo de Roberto lo detuvo bien Amador Atención porque un minuto después se pidió penalti por esta caída de Julio Salinas Presten atención Ahí tienen la jugada repetida Al cuarto de hora fue Milla quien obligó a Amador a detener en dos tiempos Julio Salinas uno de los hombres más destacados del Barcelona realiza esta buena jugada individual A los 28 minutos el Murcia realiza su primer disparo a puerta en este segundo tiempo Pepe Mejía se autó desde esta distancia En medio de una gran ovación Julio Salinas es sustituido por Valverde A la media hora internada de Eusebio con disparo final de Lineker Dos minutos después Valverde Lineker Valverde y Vaquero realizan esta jugada en un millón En el minuto 35 el Barça vuelve a la carga sobre el portal de Amador y el cabezazo sería finalmente de Begueristain Lineker Valverde y Begueristain Cede la presión del Barça cosa que aprovecha el Murcia con este disparo final de Javi Rey Pudo acortar distancias en el marcador el equipo pimentonero con este cabezazo de Paco Clos Centro de Mejías y ahí está Paco Clos Justo al final del encuentro Eusebio intentó sorprender a Amador desde lejos Y esto fue todo que pudo ser más Barcelona 3 Murcia 1 Arbitró sin problemas el extremeño Pajares Paz que únicamente tuvo algunas diferencias con su juez de línea amonestó a Costas Mejía y Clos Real Madrid con 21 puntos y 9 positivos tras la victoria conseguida esta tarde en Balaídos en un terreno algo pesado por la lluvia pero donde el equipo catalán ha sido muy superior al conjunto gallego son los primeros compases de la primera parte una primera parte muy movida ya que al Barcelona tan solo le han bastado media hora de juego 30 minutos para ponerse por encima del conjunto Celtinha que ha estado muy flojo y muy desordenado en defensa este ha sido en el minuto 13 la jugada más clara de gol del Celta con un remate de cabeza del brasileño Amarildo el Barcelona presionaba en esos primeros minutos y fruto de ello hemos visto este remate de Lineker que luego sería sustituido en la segunda parte que no entró porque lo salvó Hagan debajo de los palos y este otro balón que Aloysio deja en los pies de Vaquero para que este falle por muy poco minuto 27 vamos a ver el primer gol del Barcelona la presión era agobiante el Celta hacía aguas y este balón va a parar a los pies de Julio Salinas que marrulleramente como suele hacer él consigue deshacerse de su marcador Otero y consigue el primer gol 1-0 alegría en el banquillo y risas de los compañeros del Barça de Julio Salinas tal vez por su forma peculiar y particular de hacerse con el balón ahí lo vemos y conseguir el tanto a trompicones pero al final el balón a la red el Celta estaba muy desordenado en defensa y dos minutos después venía el segundo tanto también obra del inspiradísimo Julio Salinas esta vez a pase de López Recarte que había subido para hacer las funciones de extremo ahí está López Recarte totalmente solo en su doblaje y como centra para que Julio Salinas consiga limpiamente el segundo gol y Julio Salinas tenía la noche estaba en punta con Lineker Lineker delantero centro Salinas de extremo y aún tuvo tiempo de conseguir este tanto que fue anulado por el colegiado castellano leónense Valdez Sánchez por fuera de juego un claro fuera de juego de Salinas El Barcelona se ha dedicado durante la segunda parte a pasearse tal vez pensando que el próximo domingo tiene otro compromiso y que era mejor no arriesgar dado que su superioridad sobre el Celta era manifiesta el Celta se queda ahora en séptima posición sin positivos ni negativos a espera de un partido que tiene atrasado con la Real Sociedad en Atocha estamos ya en la segunda parte esta ha sido una jugada de Roberto que falló por muy poco segunda parte fue muy aburrida ninguno de los dos equipos se forzaron y esta es una falta que Soler hace a Marildo Soler sustituto de Lineker hace a Marildo en el minuto 41 una falta protestada por el público que exigía penalti pero se ve claramente que el jugador es derribado en la línea y ya cae dentro y este el gol sorprendente de Eusebio era el minuto 45 de la segunda parte ya no quedaba tiempo de juego y en un avance que no parecía peligroso Eusebio véanlo ahí toca perfectamente de maestro y coge a Matedes prevenido dan el poste y gol 0 a 3 para el Barcelona que ya es líder junto al Real Madrid Barcelona y Logroñés ofrecieron un encuentro más interesante que bueno con arbitraje muy discutido del señor Benavente Garasa con jugadas polémicas en una y otra área el colegiado amonestó a García Barrero Comas y Ángel todos ellos del Logroñés el Barça acusó según su entrenador Johan Cruyff el partido del jueves y mucho más el viaje de regreso el viernes y se encontró ante un rival que le supo jugar y que planteó muy bien el partido a los 8 minutos una colada de Julio Salinas fue rematada por Lineker y Huguet despeja a corner de nuevo la jugada Julio Salinas Lineker y Huguet al filo del cuarto de hora el Logroñés dio su primer aviso en esta jugada personal de Alzamendi delante de Alzamendi López Recarte el disparo con efecto con la izquierda del delantero del Logroñés de nuevo la jugada repetida a los 19 minutos Begueristaña aprovecha una sesión de Vaquero para conseguir el primer gol azulgrana presten mucha atención a la repetición de esta jugada ya que los visitantes apreciaron que el balón no había traspasado la línea de gol Julio Salinas Eusebio Vaquero Begueristaña de nuevo les ofrecemos la jugada por si tienen ustedes alguna duda atención en ese instante dos minutos más tarde Alzamendi consigue el gol del empate tras este pase de Ángel los jugadores azulgranas protestaron porque consideraban que Alzamendi estaba en fuera de juego antes de que Ángel recibiera el esférico presten también atención a la repetición presten también atención a la repetición mientras los contragolpes visitantes son muy peligrosos persiste la presión local pero sin remate final como en esta colada de Chiqui Begueristaña nueva jugada polémica a los 26 minutos el colegiado no da por bueno el gol de Alzamendi por considerar que este estaba fuera de juego tal vez en la repetición lo verán ustedes más claro presten atención se produce cambio en la demarcación de los teóricos laterales del Barça y el Logroñés contragolpea bien y con mucho peligro pero sin remate final ya hay nervios y prisas en el Barça y Milla dispara de lejos desde ahí el propio Milla lo vuelve a hacer a mucha distancia en el minuto 46 justo antes del descanso el cabezazo de Roberto lo detiene bien lo detiene bien Huguet en esta jugada larga en ataque azulgrana con centro final de Eusebio se inicia el segundo tiempo sin cambios en los dos equipos y pese a aquello de que las comparaciones son siempre odiosas esta segunda mitad fue mucho más floja que la primera en todos los conceptos a los 19 minutos Julio Salinas consigue el segundo gol azulgrana que sería el de la victoria tras este lanzamiento de saque de esquina por Chiqui Beristain toca Roberto Julio Salinas y la media vuelta de este hasta aquel instante ninguno de los dos equipos había hecho nada destacable ofensivamente la repetición del gol azulgrana se entra en una fase de juego insulso con cambios en los dos equipos en el minuto 25 Eusebio le crea esta situación de peligro para Huguet y el disparo final sería de Roberto 10 minutos después Julio Salinas demuestra sus cualidades por la banda en el minuto 41 el logroñés sigue sin hacer nada ofensivamente y en esta ocasión Roberto es quien tiene la oportunidad para el Barça nueva jugada polémica presten ustedes atención tres minutos después que la anterior se pidió penalti por esta caída de Beristain dentro del área ahí ahí tienen ustedes la repetición de la jugada ya en tiempo de descuento Julio Salinas realiza una buena jugada personal con pase a Vaquero y este a Roberto cuyo disparo sale fuera y esto fue todo 2 a 1 para el Barça ante un logroñés que gustó al Atlético al Atlético que diferente este Atlético al de últimas jornadas en este su propio estadio el Atlético de Bilbao no ganaba un partido desde hacía nueve jornadas exactamente pero parece que se crece ante las dificultades Argote se lleva esa pelota para colocarla perfectamente sobre la cabeza Duralde y que este marque el primer tanto de la noche ha sido un buen espectáculo sobre todo en los inicios de las dos partes en los 15-20 primeros minutos del primer tiempo y también los 15-20 del segundo el gol de Vaquero totalmente solo después de una muy buena jugada de Julio Salinas que ha sido el estilete del Barça sobre todo en la primera parte empate a uno tan solo se llevaban 11 minutos de juego el error de Zubizarreta ante el tiro de Mendiguren que supone el 2-1 cuando se habían consumido ya 40 minutos de juego la última oportunidad la primera parte en ese cabezazo de Roberto ya estamos en la segunda donde habría varios cambios y nada más comenzar tan solo dos minutos observen que bien aprovecha esa oportunidad Julio Salinas para marcar con tranquilidad con cerebro observen de nuevo porque lo suyo hubiera sido disparar tal vez sobre la salida del portero de Biurum pero no para la pelota se lo piensa perfectamente se coloca y con la izquierda marca el 2-2 a partir de ese momento el Atleti de Bilbao buscó desequilibrar la balanza y lo conseguiría exactamente en el minuto 18 de la segunda parte Mendiguren ha sido el mejor hombre de los 24 que han estado en el terreno de juego no, los 26 porque ha habido dos cambios por parte del Barça y dos cambios también por parte del Atleti Club de Bilbao Argote por Lizarralde Urtubi por Recarte por Valverde Eusebio por Amor y Mendiguren por Sarri Ugarte el gran gol de Mendiguren observen el pase de Luis Fernando que se había colocado perfectamente que aprovechó la cesión de la Cabe y el gol de Mendiguren que llevaba el 3-2 en el minuto 18 de la segunda parte a partir de ahí el Barcelona buscó con afán con ahínco con lucha la portería de Biurrung pero la verdad es que ha estado más lento que en otras ocasiones demasiados pases para llegar a la portería de enfrente y además lo ha hecho sin peligro el Barça que siempre tiene muchas ocasiones de gol a lo largo de sus partidos aquí por lo menos en esta segunda parte han sido contadas este fue un tiro desde lejos que quiso sorprender a Zubizarreta y lo cierto es que el Athletic parece volver al camino normal al que le debe llevar a una mejor posición en la tabla de la clasificación de primera así pues terminó el partido con victoria del Athletic por 3-2 constante iniciativa ofensiva fue contenida con éxito hasta el descanso por los locales que se hundieron sin embargo con los goles del segundo tiempo el Barcelona planteó desde el primer instante el sistema ofensivo que viene empleando durante toda la temporada la primera situación de gol sin embargo es esta en la que remata a puerta a orejuela aunque desviado en lucha contra Cártiz y Bizarreta un atlético que dominó el juego los primeros 15 minutos con un Barcelona que ofrecía algunas imprecisiones en su sistema defensivo hemos visto un tiro a puerta de Baltazar ahora llamamos su atención sobre esta jugada del minuto 13 Lineker cayó dentro del área en lucha con Luis García la protesta de los jugadores del Barcelona es consiguiente a la entrada de Luis García solicitando al señor Ramos Marco árbitro del encuentro penalti en esta acción como si esta caída del Lineker en la que como decimos el señor Ramos Marco no consideró que hubiera penalti hubiera sido un anticipo vino después una fase en la que el juego se detuvo una y otra vez por entradas y juego duro de ambos equipos es un salto entre Vaquero y Donato Donato queda tendido en el suelo Vaquero también se duele de ese choque con el jugador brasileño también a continuación será Beguiristein en esta entrada de Tomás también queda atendido Beguiristein acude a interesarse Tomás y el masajista del Barcelona el Atlético dejó así que el Barcelona hiciera su juego trató de jugarle el contraataque y en algunos momentos incluso se hizo con la iniciativa poco antes de cumplirse el 21 Serna intenta cortar la entrada de Torrecilla en el área y el señor Ramos Marco señala decreta penalti vamos a ver la repetición ahí está atención porque Tomás también toca con la mano es Torrecilla se va de Roberto intenta el recorte a Serna cae penalti que lanza Baltazar consigue su gol número 18 repetición repetición del primer tanto del encuentro y la alegría de Baltazar la ventaja en el resultado dio confianza al Atlético Carlos uno de sus hombres más destacados en esta primera parte intenta llevarse el balón ahí y observamos la indecisión de Zubizarreta que pide protección a algún compañero y al final para evitar problemas despeja fuera el Barcelona no consiguió forzar esas situaciones de gol que pretendía con su intención ofensiva o al menos la que se había planteado su entrenador jugada ahora de ataque intenta el remate vaquero intenta también el control Lineker el balón llega a Roberto y Beguiristain no llega tampoco al control presión constante de los jugadores locales que mantuvieron un buen nivel en el primer tiempo envío de Donato y remate de Carlos esta vez la repetición de la situación de gol del Atlético Carlos que gana en el salto a recarte algunos jugadores del Barcelona como Eusebio o el mismo recarte no consiguieron meterse dentro del partido en la primera parte vamos a ver una indecisión entre el defensa del Barcelona y su vice reta que intenta aprovechar Carlos con la acertada intervención del guardameta del Barcelona como tendremos oportunidad de observar en esta repetición mientras tanto en el Barcelona los jugadores de peligro los va a protagonizar Lineker en principio en principio es el Atlético el que intenta llevar el juego hacia el área del Barcelona pero han robado el balón combinación entre Vaquero y Lineker Juan Carlos intenta agarrarlo salida definitiva de Abel que le arrebata el balón al delantero del Barcelona esa es la repetición gana Lineker en velocidad Juan Carlos y el choque entre el portero del Atlético y el delantero inglés se llegó casi al descanso con un Barcelona que no acabó de materializar el juego que pretendía y con un Atlético que tuvo sus oportunidades gracias a ese juego de contraataque tiro de Baltazar en los últimos instantes las incorporaciones al ataque de Aloisio causaron peligro en el área local un jugador al que se le muestra tarjeta amarilla en el minuto 44 cuando detiene ese avance de orejuela tras un robo de balón por parte de los hombres del Atlético aunque también en el 45 es amonestado orejuela con otra cartulina por entrada a Milla estas son ya imágenes de la segunda parte en la que no hay cambio de hombres de salida pero sí que lo habrá en el juego y sobre todo en el desarrollo del partido ya en el minuto 2 esta combinación entre Vaquero y Beguiristain supone una clara situación de peligro y de gol de peligro para el Atlético y de gol para el Barcelona esta es la repetición el envío de Vaquero y Abel se anticipa al control y posible tiro de Beguiristain es después Aloisio el que sorprende a todos con una serie de regates en velocidad hasta que su compatriota Donato envía a córner el consiguiente saque de esquina lo lanza Beguiristain y detiene a Abel algunas de las oportunidades del Atlético en este segundo tiempo en el que fue empeorando paulatinamente Eusebio metió el pie antes de que pudiera rematar Orejuela no se habían cumplido los primeros 10 minutos de juego y una falta de Luis García Julio Salinas tuvo consecuencias en el transcurso del partido Eusebio que mejoró notablemente en el segundo tiempo coloca en el segundo palo donde Roberto con su remate consigue empatar el encuentro los jugadores del Atlético se enfriaron con el gol en contra aunque hubo una tímida reacción y una oportunidad para Baltazar a continuación después de esta como consecuencia del lanzamiento de falta aunque el tiro le sale muy desviado en esta ocasión o también en esta otra jugada de ataque combinación entre Orejuela Torrecilla y el envío de Carlos así con uno a uno y a 26 minutos para el final Cruyff estaba a punto de decidir su primer cambio y en clara actitud ofensiva hacía calentar a Carrasco para sustituir a Beguiristein y parecía que el juego se iba a detener para proceder al cambio sin embargo habría una circunstancia que sería fundamental también en el desarrollo del encuentro Serna cortó ese balón combinó con Beguiristein este para la posición de Vaquero observa el desplazamiento de Lineker y este consigue el segundo encuentro hay protestas de los jugadores del Atlético por la posición de Lineker pero la toma no permite decidir o afinar más en el juicio sobre si hubo o no fuera de juego Cruyff no modificó sus planes y Carrasco sustituyó a Beguiristein poco después vamos a ver la tercera tarjeta amarilla del encuentro a Eusebio por golpear el balón cuando el árbitro había anulado ya esa jugada por posición antirreglamentaria en la imagen aunque aparece ahí aparece el señor Ramos Marco mostrando la tarjeta amarilla y la cuarta en este agarrón de Juan Carlos a Julio Salinas Atkinson decide tomar cartas en el asunto retira del campo a Torrecilla y da entrada a Aguilera jugador que protagoniza a continuación esta acción ofensiva en la que intenta enviar a Baltazar pero es desbaratada por la intervención de Zubizarreta y también como respuesta inmediata lo veremos a continuación Alex Sanko sustituye a Lineker y se coloca como un central más en el eje defensivo del Barcelona un eje defensivo en el que uno de sus hombres Milla es sancionado con tarjeta por entrada a Donato fue la quinta ahí parece que se lo muestra a un vaquero pero es a Milla los últimos 15 minutos se encararon de esta forma con un Atlético de Madrid hundido sin ofrecer ningún tipo de reacción con las precauciones defensivas del Barcelona que tuvo algunos errores traducidos en las jugadas que vienen a continuación como esta en la que Orojuela intenta la combinación con Baltazar pero en la que los jugadores del Atlético que como decimos estaban ya muy hundidos a consecuencia del resultado no tienen éxito esta es otra nueva situación de gol en la que cae Carlos por la entrada de Alex Sanko lo vamos a apreciar mejor en la repetición ahí está la carrera en velocidad de Alex Sanko y Carlos fue falta lanzamiento de Baltazar fuera el Barcelona aumentó su cuenta de goles a cinco minutos del final Julio Salinas con su peculiar modo de controlar el balón hubo falta de Juan Carlos y en el envío remate de cabeza de Vaquero que consigue un nuevo tanto para su equipo ahí abrazado por Carrasco observamos la repetición el toque de Eusebio Vaquero se eleva por encima de Luis García Carlos intenta sacar ese balón pero ya es imposible el bitaje correcto de Ramos Marco aunque algo minucioso al sacar tarjetas amarillas la derrota que lleva el Atlético de la tercera a la séptima posición todo lo contrario que al Barcelona que mantiene sus posibilidades en los primeros puestos de la clasificación volvió el fútbol al estadio azulgrana tras algo más de un mes de abstinencia buena asistencia al respetable pero sin llegar ni mucho menos al lleno arbitraje discutido del tiñerfeño Socorro González quien amonestó a Oliva y a Loisio ambos por juego peligroso dominio total del equipo azulgrana con buena defensa y ordenada del Cádiz no chutó ni una sola vez a puerta en la primera mitad el conjunto gaditano y los locales carecieron de claras oportunidades de gol especialmente durante los primeros 45 minutos a los 14 minutos se pidió penalti por esta caída de milla dentro del área presten atención a la repetición ahí la tienen pocas cosas ofensivas hizo el conjunto de David Vidal esta concluyó en correr que se sacó sin consecuencias pero el dominio azulgrana era total sin claras ocasiones de gol y en el minuto 16 se produjo el primer disparo a puerta de los locales Roberto fue su autor tras esta larga combinación del equipo azulgrana el balón llega a la oisio vaquero Beguiristain tiene a Juan José delante Roberto la pared con vaquero y el disparo final de Roberto en el minuto 23 el Cádiz pidió penalti por esta entrada de a la oisio a Villa presten atención a la repetición ahí la tienen cuatro minutos después tras este saque de esquina quien remata es vaquero Cruyff había ordenado la permuta de los extremos para intentar mayor profundidad pero esta no llegaba y el disparo de Milla lo intenta rematar Likre con el pecho a los 34 minutos un taconazo de Lindegar lo despeja Bermey y la jugada concluye con falta de serna por simular derribo dentro del área y con esta pobre impresión concluye la primera mitad las espadas en alto en el primer tiempo Soler había reemplazado a recarte lesionado en alguna contractura en la pierna derecha y esta falta dio como consecuencia el único disparo a puerta del Cádiz durante todo el encuentro presten mucha atención mágico González su autor y sin problemas para su bizarreta el Barça había salido con más fuerza presión y rapidez que en la primera mitad y fruto de ello llegaron las ocasiones a los 5 minutos Eusebio marca el primer gol del Barcelona de una bella fractura presten mucha atención lo va a conseguir desde ahí el entrenador gaditano admitió que a partir de esos instantes el Barcelona fue total y dueño de la situación ahí tiene la repetición del primer gol azulgrana y a partir de ahí el partido cambió por completo el Barça aupado por un público encantado con el resultado de Bernabéu creaba ocasiones a los 14 minutos combinación entre Begueristán y Vaquero con disparo final de este que no le crea problemas pasa a vermelho 5 minutos después una jugada personal de un Linniger muy trabajador salva la defensa gaditana en última instancia en el minuto 22 el disparo de Roberto lo salva Oliva bajo los palos ya en esos instantes el Cádiz jugaba con 10 hombres por lesión de Álvarez y con el grupo de cambios realizado cuando ni Linniger ni Roberto ni Julio Salinas aciertan al gol en el minuto 27 Julio Salinas cede un balón de oro a Linniger cuyo disparo saldrá fuera y en el minuto 28 llega el segundo gol su autor Julio Salinas presten atención a la jugada Eusebio el balón llega Vaquero y de esta forma Julio Salinas consigue el segundo gol a jugada ahí tiene la repetición y ahora atención porque jugada polémica tres minutos después el colegiado anuló este gol de Linniger tal vez en la repetición lo puedan ustedes ver más claro poco ofensivamente hizo el Cádiz tal vez esta jugada de Mágico González lo único de todo lo que llevamos de segundo tiempo y en el minuto 35 José Mario Vaquero consiguió el tercer gol azulgrana desde esta posición prácticamente muy parecido prácticamente muy parecido al de Eusebio ahora la oportunidad para Julio Salinas en el minuto 38 nueva oportunidad para Julio Salinas que es Abba Vermeig con muchos problemas buen partido el que realizó Soler con pase a Linniger cuyo disparo termina en córner que se lanzó sin consecuencias esta jugada fue la mejor síntesis de lo que fue el segundo tiempo el dominio local la presión y las ocasiones para el conjunto de Johan Cruyff al final Barcelona 3 Cádiz 0 y como vieron esta noche todos contra él al minuto de juego Milla obligó a lucirse a Dasayev 10 minutos después en pleno domino y juego azulgrana Julio Salinas dispara y detiene bien el guardameta visitante pero el Sevilla que únicamente se defendía intentó sorprender a Zubizarreta en el minuto 20 con este chut desde muy lejos de Póster presten atención a esta jugada justo un minuto después Nando cae dentro del área y el último centro de De la Fuente lo remata Ramón fuera merece la pena verla de nuevo ahí caenando el balón llega de la Fuente y el cabezazo final de Ramón y justo en la jugada siguiente Julio Salinas consigue el primer gol azulgrana tras el pase de Lineker ahí el balón llega a Lineker Julio Salinas y de esta forma batea a Dasayef coreado el juego azulgrana por su público Lineker dispone de esta ocasión superada la media hora de juego el centro de Aloisio lo remata Vaquero consiguiendo el segundo gol local aloísio y el testarazo de José Mario Vaquero el Barça estaba en vena y Soler realiza esta jugada personal en el minuto 35 de la Fuente salva bajo los palos el remate de Roberto dos minutos después el disparo de Lineker lo despeja a Dasayef la jugada termina ya sin consecuencias tras el despeje de la defensa sevillista concluye el primer tiempo con esta jugada entre Begristá en Vaquero y el disparo final del primero sin cambios en el Barça y Zúñiga fue sustituido por el Bengo Echea empieza la segunda mitad y Lineker en esta jugada consigue el tercer gol azulgrana tras el pase de Millan transcurrían 12 segundos de la reanudación pero el Barça había bajado mucho el ritmo en esta segunda mitad hasta el minuto 21 el Barça no tuvo una clara ocasión con disparo final de Eusebio rechace de Dasayef y colabora su defensa el Sevilla no reaccionaba positivamente y a la media hora Julio Salinas tiene esta oportunidad para el conjunto local un minuto después la ocasión es para Eusebio en el minuto 32 De la Fuente intenta sorprender a Zubizarreta desde muy lejos el guardabeta azulgrana despeja el disparo de Bengo Echea era el minuto 40 y al filo del tiempo reglamentario un disparo de Carrasco entre Dasayef y el palo cae rechazado a Begueristein quien consigue el cuarto gol local el Barça también sabe marcar en el último minuto arbitró el canario Merino González sin problemas amonestó a Nando y Bengo Echea se registró una buena entrada y el público disfrutó especialmente en el primer tiempo la victoria del Barça fue justa y merecida los malagueños llenaron el estadio de la Rosaleda para ver a la única alternativa que existe hoy por hoy al Real Madrid el Barcelona el equipo de Luis Costa ofrecía a sus seguidores la esperanza de una victoria después de haber obligado al Real Madrid a ganarle en el tiempo de descuento pero los andaluces tenían que ser realistas por fuerza el conjunto de Cruyff llegaba a este partido con el doble de puntos que el Málaga con el triple de goles a favor con casi la mitad de goles en contra y cuatro veces más de positivos y aunque todo ello es pura estadística también es el reflejo de dos equipos uno en la lucha por el título y otro intentando no descender el Barcelona dejó en casa a Vaquero lesionado durante un entrenamiento y Carrasco le sustituía en el Málaga Laurysen estaba sobre el campo y Juanito y Hassan guardaban su sitio en el banquillo López Recarte no salía de principio y Soler se situaba en el lateral izquierdo antes de ponerse con el resultado en contra el Barcelona pudo marcar en un balón largo que van a rematar fuera concretamente Lineker a los 20 minutos de partido el Málaga logró su primer tanto recupera el balón en defensa y Chano sacando toda la velocidad que podía extraer de sus piernas galopa durante varias decenas de metros su pase lo cabecea Pineda en una postura propia de los malabaristas fue un precioso tanto la carrera de Chano y el remate de Pineda las ganas del Málaga se imponían al sentido de la superioridad que tenía el Barcelona que desarrollaba un juego almibrado por la clase de sus hombres pero escaso de la fuerza que imponía el rival de nuevo Lineker dispara fuera a la media hora de juego el esfuerzo malagueño acabó en un nuevo gol Matosas ve de lejos a Pineda en la línea de fondo se va a quedar Soler y Paquito ejerce de delantero centro parando con el pecho y marcando esta es la jugada esta es la jugada Soler queda en el suelo Paquito controla el balón y ni Serna ni Aloisio ni posteriormente Zubizarreta pueden detenerlo dos goles son muchos para hacerle al Barcelona pero el Málaga ya los había conseguido a fuerza de mucho tesón el equipo azulgrana dispuso de esta ocasión en la que dos jugadores cayeron dentro del área primero Lineker y después Eusebio veanlo de nuevo el árbitro Pés Pérez no señaló nada todavía antes del descanso el Barcelona contó con alguna oportunidad por ejemplo esta falta que ejecuta Eusebio y que supone una tarjeta por sacar sin la autorización arbitral en el segundo saque el balón pegará en la barrera terminará en poder de Serna que centra para que Jaro detenga el mucho esfuerzo del Málaga en la primera parte y la necesidad de puntos del Barcelona acabaron por ceder del lado balaurana en la segunda mitad la inteligencia de Milla en esta jugada propició el disparo de Beguiristein pero Jaro de nuevo está muy atento en estos primeros minutos de la reanudación Paquito contó con una buena ocasión hasta que cayó al suelo dentro del área vean la internada supera a Serna y después cae en esta jugada intervienen Paquito con el balón Serna que es el primer jugador que le entra después Eusebio Aloisio y terminarán por tocar el balón Pineda y Soler el gol estaba rondándole a alguien y ese alguien era el Barcelona no se habían jugado aún 12 minutos del segundo tiempo el córner que ha sacado Carrasco va a llevar el balón a varias cabezas y pies antes de volver al propio Carrasco Pes Pérez señala falta de Chano una falta discutida Carrasco muy trabajador saca también la falta y Roberto marca el 2 a 1 el balón junto al palo desde ese momento se repitieron las ocasiones del Barcelona en busca del empate por ejemplo esta Aloisio y Carrasco acercan el balón a la portería pero ni Julio Salinas ni Néquer aciertan Juanito sustituye a Laurysen al cuarto de hora de la segunda mitad y los malagueños pidieron penalti en esta jugada entre Serna y Paquito pueden verla de nuevo una repetición más Johan Cruyff quiso ganar altura en la delantera y como ya ha hecho en alguna otra ocasión utilizó para ello a Alex Sanko que ocupó el centro de la delantera en lugar del Néquer Tambrien saldría al terreno amor y con buena fortuna como veremos después Julio Salinas estuvo cerca de conseguir un tanto pero el autor iba a ser un hombre que lleva el número que tanto le gusta a Cruyff el 14 amor que está a la espera del rechazo del córner y con el empeine del pie derecho coloca el balón con fuerza y precisión en la escuadra de la portería de Jaro un golazo que permite al Barcelona no alejarse del Real Madrid antes de acabar el árbitro tuvo tiempo de mostrar la tarjeta amarilla a Julio Salinas por protestarle la señalización de esta falta al final Clemente el jugador del Málaga intenta evitar que Julio Salinas siga protestando y se gane la expulsión los jugadores del Málaga agradecieron el apoyo de su público en un partido entretenido y con goles bonitos el segundo y el penúltimo clasificados de la liga se enfrentaban hoy en el derbi catalán español y Barcelona jugaban en Sarriá un partido dramático para los intereses de uno y otro equipo en la gradería mucha emoción como demuestran estas imágenes del sector que ocupan las brigadas blanquiazules y también mucho público barcelonista en el estadio de Sarriá y la cara y la cruz de la moneda en los banquillos Javier Clemente por un lado y Johan Cruyff por el otro el español ha salido en principio mordiendo la verdad es que esta era la primera jugada la primera vez que contactaban con el balón y todo hacía pensar que el español se agazaparía pero en realidad los blanquiazules han sido los primeros en enseñar los dientes ya que en el minuto 6 Gabino ha dispuesto de una muy buena ocasión como vamos a poder comprobar en un instante la manguera había actuado el resbalón de Serna no puede ser aprovechado por Gabino pero eso sí ya da el primer toque de emoción a este derbi un derbi que ha podido resolverse de manera favorable tanto para uno como para otro equipo ambos conjuntos han dispuesto de numerosísimas ocasiones para marcar ahí vemos la segunda oportunidad del español el Barcelona en el minuto 13 se acercaba con peligro por primera vez a la portería de Tommy Encona ahí vemos ese fuerte disparo de Beguiristein en el minuto 15 nuevamente Gabino dispondrá de una buena ocasión después de aprovechar el error de Aloisio Serna finalmente puede dejar el balón en manos de Zubizarreta que también ha de esforzarse lo suyo para atrapar el balón Serna por la banda derecha en una jugada de ataque cediendo para que Lineker aproveche la ocasión aunque su cabezazo lo intercepta nuevamente Tommy Encono en el minuto 20 ha llegado el gol del español el primer gol de los blanqueazules el disparo en semifallo de Gabino vemos como se cuela la portería de Zubizarreta después de que el jugador exbético haya podido deshacerse de Aloisio que hoy ha sido uno de los hombres que por parte azulgrana ha hecho una actuación más menos espectacular nueva oportunidad para el Barcelona en un barullo que nadie resuelve en el área españolista que nadie resuelve por parte azulgrana los españolistas han alejado el peligro y las ideas atacantes de los azulgrana no han gustado demasiado a Johan Cruyff en estos minutos iniciales de partido nuevamente una oportunidad para el español aunque en este caso la defensa barcelonista si ha resuelto bien la situación la defensa azulgrana hoy tampoco ha andado excesivamente fina y ahí vemos el gol del empate del Barcelona era el 1 a 1 que establecía José Mario Vaquero en este fantástico disparo aprovechando el rechace de cabeza de Francis ahí vemos la volea de Vaquero que establece el 1 a 1 en el marcador el español ha seguido atacando y ahí vemos una falta que ha picado Gis y que ha detenido su bizarreta y atención a la siguiente jugada en el área del Barcelona el público ha protestado esa entrada de Serna a Gis en que el colegiado señor Soriano Aladren no ha señalado nada hemos de decir que el colegiado ha cometido errores a lo largo de todo el partido que han beneficiado o perjudicado tanto a uno como a otro equipo las protestas se han encendido o se han acentuado más en las gradas aunque no ha habido incidentes destacables Adrián Gis ha tenido una nueva oportunidad para batir a su bizarreta pero no ha podido aprovechar la ocasión en el minuto 42 el centro de Beguiristein ha sido rematado en última instancia ha sido tocado primero por Julio Salinas y después por Lineker pero Tommy Encono estaba muy atento veremos una falta que va a dar pie a la penúltima ocasión del Barcelona en esta primera parte la entrada de Francis a Gary Lineker la ha sacado Eusebio y veremos una extraordinaria intervención del guardameta Tommy Encono el balón va a córner y el córner nuevamente lo detendrá el portero camerunés llegándose tras esta acción al final de los primeros 45 minutos con empate a uno en el marcador en la segunda parte los españolistas temían que la apisonadora azulgrana se pusiese en marcha pero nuevamente el español ha podido tratar de tú a tú al gigante azulgrana que continúa segundo en la clasificación y que ha puesto el juego más técnico por contra de la fuerza de los españolistas vemos jugadas de ataque ahora de los azulgrana en esta gran intervención de Gary Lineker que va a concluir con gol de Roberto aunque la jugada había sido invalidada por el Liniere por posición antirreglamentaria de este jugador vemos al fondo vemos al fondo de la imagen el Liniere como levantará la banderola después del centro de Gary Lineker a esa a esa acción ha continuado el juego y los españolistas seguían atacando aunque con más corazón que no ideas ahí Urquiaga ha enviado el balón a la portería mientras tenía completamente desmarcado a un compañero han seguido los ataques españolistas aunque Zubizarreta ha tenido una actuación destacada Zubizarreta que como decimos hoy no se ha visto tan bien apoyado por su defensa vemos ahora una falta a Roberto que va a dar una buena oportunidad a los Azulgrana concretamente a Julio Salinas que se entretiene demasiado en el interior del área vemos una nueva jugada de ataque de los Azulgrana y detiene Tomi Encono ese balón que le enviaba Gary Lineker y atención minuto 19 de la segunda parte y en esta acción de Serna a Gabino el colegiado señor Soriano Ladrén ha señalado penalti las protestas de los Azulgrana no han servido para nada porque el balón se ha puesto en el punto fatídico ahí vemos repetida una vez más esa acción en que Gabino ha quedado lesionado y ha tenido que ser sustituido tras el gol de Guy el Barcelona ha reaccionado previamente en el banquillo Cruyff había hecho cambios Amor había sustituido a Julio Salinas y justamente en esta su primera acción hemos visto como haya acercado peligro a la portería de Tommy en cono y atención porque se está fraguando el gol del empate que ha transformado el propio Amor después que Alex Anco le cediese el balón de cabeza en la siguiente toma podremos ver la posición de Alex Anco en el momento de cederle el balón de cabeza a Amor ese es el momento en que se produce el centro y el 2 a 2 definitivo que sube al marcador después de ese disparo de Guillermo Amor el español no se conformaba con el empate y Urquiaga ha dispuesto de una nueva ocasión tras este ataque de uno de los múltiples contraataques de los españolistas posteriormente ha sido Lineker quien ha dispuesto de una muy buena oportunidad aunque ha optado por ceder a Alex Anco que no ha podido aprovechar y atención a esta jugada que se ha producido en el minuto 36 de la segunda parte el árbitro ha anulado esta jugada por fuera de juego de Gary Lineker en la otra toma veremos con mejor situación lógicamente la posición de Lineker y nos vamos ya a los compases finales del partido en el minuto 44 un centro de Lineker ha seguido este cabezazo de José Mari Vaquero que se ha ido por encima del poste y la mejor oportunidad del Barcelona en esta segunda parte ha llegado tras este error de Mandía el disparo inicial lo detiene Tomi en cono y Vaquero no acierta a introducir el balón en los tres palos hubiese podido ser el 3 a 2 para el Barcelona pero finalmente el partido ha acabado con el ya conocido empate un empate que ya Clemente había dicho antes del partido que hubiese firmado a priori así pues todos contentos y máxime cuando los Adolgrana no han sabido aprovechar esta oportunidad que podía haber desequilibrado el marcador en Sarriá empate a 2 en Sarriá y la mejor oportunidad Eusebio, Milla. En el minuto 26, Serra evita una incursión. En el minuto 26, Serra evita una incursión. El disparo de Eusebio lo repele Puente. Y con esta jugada concluyen los primeros 45... Aquí tiene la repetición. Dos minutos después, Eusebio se lanzó al ataque y tuvo esta clara ocasión con el remate de Saavedra. En el minuto 16, Eusebio realiza esta jugada personal. Tres minutos después, Amor entra por límite. En el minuto 22, precisamente, Amor consigue el segundo y definitivo gol local. Vaquero, Amor, Eusebio y Amor. Aquí tiene la jugada repetida. El Elche intenta algo ofensivo, como este disparo de Sixto. Roberto cabecea un balón que detiene bien Puente, a centro de López Recarte. Nuevamente, el equipo ilicitano lo intenta, con este chut desde el barrio. En el minuto 35, Roberto vuelve a tener una clara oportunidad para el Barcelona. Un minuto después, Milla realiza esta jugada personal. El Barça siguió dominando, creando ocasiones, pero sin ver portería. Y así se llega al final del encuentro. Al final, Barcelona 2, Elche 0. Partido sin historia, que hizo recordar a muchos aficionados la temporada anterior.